El gobierno del estado analiza el rumbo de la empresa paraestatal del Sistecosome, debido a la fuerte deuda que viene arrastrando, por lo que buscarán alternativas para poder sacar del problema financiero que vive el organismo. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, se pronunció en el tema y mencionó que ya terminó la auditoría que se le realizó al Sistecosome, por lo que en los próximos días tendrán que tomar una determinación, pero sentenció que no seguirá sosteniendo a una empresa inoperante, por lo que alguna de las alternativas podría ser concesionarla a particulares. Habla el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Hoy decidimos modernizar el transporte público y la implementación de un nuevo modelo, ruta en prensa. La auditoría que realizó el estado de Jalisco evidencia que aún existen problemas administrativos y áreas de oportunidad al interior del Sistecosome. Se está trabajando primero en el modelo para poder eficientar el Sistecosome y valorar hasta dónde financiera realmente se puede soportar el organismo. Y si no se puede soportar, entonces cuál sería la determinación que habremos de tomar en los próximos días. La deuda del Sistecosome al 30 de abril de este año asciende a más de 498 millones de pesos, de los cuales 100 millones son en deudas con particulares y 315 a la Secretaría de Finanzas. A continuación, habla el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. El gobierno y las finanzas no van a seguir sosteniendo un organismo que sea inoperante. Y en ese sentido estamos trabajando ya en el modelo que pudiera ser eficiente Sistecosome o en el modelo que pudiera determinar que es mejor Sistecosome que entrara en otro modelo también de concesión. Señal informativa, Henry Saldaña.